Hola, hola, qué tal estáis y bienvenidos un lunes más a un vídeo más de este canal. Hoy me apetecía mucho grabar un vídeo así como un poco más informal, más un poquito así como una charla más íntima entre nosotras y nosotros. Siempre digo nosotras porque la mayoría de las personas que me veis sois chicas, pero bueno, me dirijo a todos. Y bueno, no es un vídeo nuevo esto de hablar de Black Friday, porque ya en otros vídeos antiguos del canal os comenté qué era lo que yo opinaba del Black Friday y como os decía, tengo un poco de sentimientos encontrados, porque por un lado pienso que al final es una invitación al consumismo, puro y duro, pero pienso que se puede sacar bastante partido a estas fechas, a estos descuentos especiales que ahora mismo hacen en casi todas las tiendas, porque antes parecía que era una cosa como muy americana y la verdad es que en España se ha extendido muchísimo. Yo creo que ahora mismo hay muy, muy pocas tiendas, de verdad, que pongan descuentos en Black Friday, incluso comercios de nuestro barrio, que a lo mejor no tienen página web, pero que también aprovechan a hacer descuentos. Y como os decía, creo que es un momento interesante, y eso es algo que ya compartí en otros vídeos con vosotros, para, por ejemplo, comprar cosas que necesitamos o comprar regalos. Yo casi siempre suelo aprovechar a comprar en el Black Friday, como os digo, regalos de Navidad, porque además ahora mismo, en la actualidad no solo ponen descuentos en las tiendas, sino que suelen ampliar el plazo de devolución. Las tiendas en las que he estado mirando, que tienen página online, pues he visto que han ampliado hasta 100 días incluso, cosa que está bastante bien, porque, como os digo, nos permite comprar ya los regalos de Navidad, sabiendo que tenemos la garantía de bastantes meses por delante para poder devolverlos, y pues a la persona no le gusta o no le encaja, etc. Sé que en muchas de vuestras comunidades las tiendas están cerradas aquí, por suerte en Aragón no, aunque sí que están con mucha limitación de aforo, mucho límite de horario y demás, pero no están cerradas. Igualmente pienso que hoy en día casi todas las tiendas, como os digo, tienen página online, y ya hay un montón de tiendas que han puesto descuentos incluso antes del Black Friday. De hecho, hay algunas en las que me he fijado que hablan de Cyber Week, o sea, de semana de descuentos antes del Black Friday, o sea, ya estamos con descuentos por todos los lados, por ejemplo, en Mango, que me he comprado una cosilla que ya os comentaré después, porque también creo que es un buen momento para comprar cosas que nos gustan, que a lo mejor, bueno, pues de otra manera, no invertiríamos ese dinero en comprarla, porque a lo mejor se va a llevar solo una temporada, etcétera, y ya hablaremos luego de eso. Aparte de Mango está también Woman's Secret, que también me compré algunas cosas básicos que necesitaba y me viene súper bien, que hay ahora mismo descuentos. También en FNAC, en Full Looker, que aproveché para comprarle un regalo a mi chico. Por cierto, Full Looker, en cuanto al calzado, os recomendaría que si vais a comprar algún regalo, no lo penséis mucho, porque yo estuve como un par de días viendo en la web una cosa concreta que me interesaba comprar, como os digo, para un regalo de mi chico Navidad, y en cuestión de horas voló el número, o sea, literal, bueno, pues le bajaron bastante los precios, al 30% en muchas marcas deportivas, y bueno, se nota bastante, se nota que estamos todos ahí buscando los mejores precios, porque ya os digo que, bueno, en cuestión de menos de 24 horas se esfumó de la web. O sea, que os recomiendo que si os gusta algo y lo tenéis muy, muy claro, muy decidido, que queréis regalárselo a alguien o que lo necesitáis comprar, no lo dejéis pasar mucho, porque, como os digo, todas las tiendas se están adelantando ya antes del Black Friday a poner descuentos, y vuela. ¿Qué más? Pues Pandora también he visto que tienen bastantes buenos descuentos en joyitas, que es una marca que me gusta muchísimo, ya sabéis que yo siempre tengo así collarcillos, anillos y demás, y me gusta mucho la marca, y ya si nos metemos en cosmética, en maquillaje y demás, creo que casi todas las tiendas, o sea, Primor me parece que también tiene alguna promoción especial, Druni, que es una tienda en la que yo compro muchísimo, y además en Druni está muy interesante porque suelen tener ofertas flash, no sé si os habéis fijado, pero cada día ponen una serie de productos con descuento especial, únicamente son descuentos que duran 24 horas, y bueno, ya os enseñaré que he comprado algunas cosillas, y la verdad que me encanta, son unos descuentos que siempre miro, porque muchas veces rebajan cosas, no sé, tan básicas como las mascarillas higiénicas, o geles, cosas que utilizamos a diario, y que oye, que si tienen un descuentillo, pues mejor que mejor. Sephora también he visto que tienen muy buenos descuentos, porque han incluido los regalos de Navidad y también los calendarios de Adviento, que es algo que se agradece un montón, aunque bueno, la mayoría ya están agotados, de hecho este año quería autorregalarme un calendario de Adviento, pero nada, o sea, no he llegado a tiempo, porque la mayoría de los que me gustaban se han agotado, pero sí que he visto además que tienen cofres, cofres regalos especiales, que bueno, ya en un vídeo del canal os hablé de ideas para regalar, y yo a mí este tipo de cosillas me encantan, además me gusta muchísimo cómo los empaquetan, y cómo quedan, y no sé, me encantan, pues lo que os digo, para hacer detalles en Navidad, y también los he visto en The Body Shop, creo que también tenía los cofres de regalo con descuento, y os digo que me parece una idea muy interesante para, pues eso, para aprovechar a comprar detallitos de Navidad. En cuanto a decoración, he de deciros que esta vez en Maison Dumont tienen hasta un 50% de descuento en algunos artículos de Navidad, que oye, es todo una exclusiva total, porque la mayoría de los artículos de Navidad, ya sabéis que no los suelen trabajar, porque, bueno, pues estamos en la época de Navidad, suelen trabajar más otras cosas, y me parece bastante interesante también, he estado echando un ojo, porque, bueno, sí que este año me apetecía comprar así alguna bola especial, que cada año, pues me suelo comprar una, y siempre intento comprarlas, pues cuando vamos de viaje, o cuando nos vamos a ver algún mercadillo navideño para tener un recuerdo bonito, pero claro, con este año, con el tema del COVID, como no nos estamos moviendo mucho, pues claro, al final, te corta un poco, te limita mucho, y al final, pues lo que te hace es obligarte a comprar online, pero bueno, que sepáis que tienen descuentos, y también en Casica, que es una tienda de las que os he hablado ya en otros vídeos, que tienen bastantes cosillas de decoración a buen precio, también tenían descuentos en Navidad, y también, me acabo de acordar que una amiga me comentó que en la tienda Eminza, como suena, tienen también descuentos en cuanto a decoración de Navidad, bolas de árbol, manteles, etcétera, que también, como os digo, viene fenomenal si queremos cambiar un poquito la decoración de cada año, a mí siempre me gusta cambiar los tonos en los que pongo, no sé, las bolas del árbol, y ese tipo de cosas, ya sabéis que a mí me encanta cambiar las cosillas de casa cada año. Amazon, por supuesto, no se queda atrás, siempre aprovechamos también a comprar, sobre todo, cosas del hogar en esta página, porque nosotros, bueno, tenemos el Amazon Prime y la verdad es que los envíos son gratuitos y súper súper rápidos y también he visto que tienen descuentos, sobre todo en cosillas, como os digo, del hogar, por si os hacen falta, de hecho, nosotros el año pasado compramos la Roomba en el Black Friday en Amazon y bueno, que también está interesante este tipo de descuentos que ofrecen en Amazon y ya por último nos quedaría Inditex, que ya sabéis que se hace mucho, mucho de esperar porque, bueno, suelen activar los descuentos, creo que la noche antes, si tienes descargada la app, la aplicación, yo, bueno, tengo descargada la app de Zara, estaré un poco pendiente, aunque decir que este año con la moda no sé qué me pasa, yo creo que es un poco a raíz del tema de la pandemia, no sé si os está pasando lo mismo, dejadme en comentarios, por cierto, si, pues eso, si compartís esto conmigo, si os pasa lo mismo, pero estoy notando que no sé si es que no me gusta la ropa que hay este año o que más bien, como estoy saliendo más bien poco, pues que se deba a esto, ¿no? A que no me apetezca tanto como comprarme ropa para salir, porque no sé, como que no veo la ocasión, o sea que ya os digo que este año yo creo que Inditez voy a comprar muy muy poquita, porque este año ya os digo que me está llamando muchísimo más la atención, no sé, la ropa de andar por casa, los pijamas, no sé, los productos de cuidado facial, cuidado corporal, cosas que no sé, que puedo aprovechar a usarlas cuando estoy en casa, y no sé si os está pasando lo mismo, y me imagino que lo que os digo, sea un poco producto de la situación que estamos viviendo en nuestro país, y bueno, pues supongo que sea temporal, así que este año creo que Inditez no me tendrás mucho por ahí, y bueno, sí que he pecado en mango, como os decía, aparte de comprar los regalos, también me parece una oportunidad muy buena para hacernos con algunas piezas o productos que a lo mejor son un poquito más especiales, un poco más caros, o que son tendencia ahora mismo, pero que no se van a llevar en los próximos años, por ejemplo, el tema de los chalecos, ya sabéis que ahora tenemos chalecos por todos los lados en cuanto a moda, no es que sea yo tampoco muy de tendencia, o sea, no me gusta comprar cosas simplemente porque se lleven, porque pienso que al final tiene que ir un poco con el estilo de cada uno, y el cómo nos siente puesto y demás, entonces bueno, al principio sí que me estaba un poco reacia comprarme chalecos porque tenía bastantes jerseys, pero al final caí en la tentación, así que aproveché como les digo en el Black Friday que sé que iban a poner descuentos, esta vez me compré uno mango que bueno, ya os lo enseñaré por aquí en los próximos vídeos o si no en mi Instagram que por cierto os dejaré por aquí porque bueno, algunas veces pues hubo fotos con algunos looks y bueno, pues es un chaleco muy mono así como de un puntito bastante gordo y me gusta porque no es el típico clásico, o sea, es un poco oversize tampoco en exceso pero bueno, me gustó además porque tiene una cadenilla o sea, tiene una cremallera en el cuello y me gusta mucho porque le da como un toque diferente un toque como más informal, más deportivo y también me parece buena idea para cuando tenemos un poquito de calor y te lo quieres bajar, Baja como hasta aquí más o menos, no baja hasta abajo, no es una chaqueta pero me gustó ese detalle me parece un detalle diferente como os digo un poquito más informal no es el típico jersey clásico de coletas o no sé o como gordito y demás y me gustó mucho es en tonos blancos creo que no sé si es crudo o blanco porque lo pedí online era además uno de los pocos que tenían online porque ya os digo que arrasaron o sea los chalecos volaron por todos los lados estuve viendo diferentes páginas web y el que más me gustó fue ese de mango así que ya os lo enseñaré creo que al final se me quedó como en 22 con algo con un descuento que yo tenía más aplicando el 20% que tienen en toda la web han puesto toda la web al 20% y creo que es bastante interesante como os digo también aproveché la ocasión para comprar con descuento esta camisa que por cierto llevo puesta que es de franela y que me encanta porque también tenía alguna algún año atrás pero bueno me deshice de ella al final pues porque tenía mucho uso y según tipo de camisas que me encanta que son súper calentitas para ahora para el invierno y me gustó mucho esta porque además la veo no sé como muy navideña y me gusta para el día a día y esta me la compré con un descuento que había especial en Estradivarius sé que no han activado todavía el Black Friday pero muchas veces tienen alguna sección de Special Price o de descuentos y bueno pues esta fue una de ellas de hecho ahora mismo no sé si la tendréis con descuento vale no me he fijado y no la tienen ahora con descuento esta camisa pero que seguramente el Black Friday os quede incluso mejor que a mí porque no sé si este año Inditex pondrá un 20% pero creo que el año pasado en Estradivarius pusieron toda la web en 20% de descuento así que bueno pues si os gusta os la enseño que sepáis que es muy calentita y como os digo no sé a mí este tipo de tejidos me encantan para el invierno y luego pues eso aproveché para comprarme algunos básicos que necesitaba en Woman's Secret porque también tienen descuentos bastante interesantes de hecho bueno lo de entrar en Woman's Secret para mí es una perdición porque me gusta todo todos los pijamas que veo todas las batas todas las zapatillas no sé es algo que que siempre me ha gustado y bueno aproveché pues para comprarme calcetines o sea algo muy muy básico pero que en cuanto veo que se me están gastando un poquito pues lo renuevo y aprovecho pues eso cuando hay algún descuento porque sé que son artículos que durante temporada pues no suelen rebajar y luego también me compré estas zapatillas de aquí que me encantan ya veis que tiene un hielito dorado me gustaron muchísimo son también muy calentitas y lo que más me gusta es que son de suela de goma o sea suela un poco dura porque sí que he tenido alguna de este tipo que a lo mejor la suela era de espuma y resbalaba o sea un rollo pero no estas están bastante bien y ya os digo que tienen un montón de zapatillas pijamas y demás en descuento pues eso que son artículos que siempre usamos y que oye también os puede venir bien para hacer un regalo y de hecho en mi casa este tipo de regalos nunca fallo o sea siempre le cae a alguien un pijama o unas zapatillas o cualquier cosa de este tipo porque nos encanta ya para finalizar nada dos cosillas que también compré para regalar este año que bueno me gustaron mucho ya las había visto por la web porque como os digo siempre estoy pendiente de las ofertas flash que tiene Drun merecen mucho la pena porque ya os digo que rebajan artículos de todo desde perfumes maquillajes hasta cosillas básicas como geles o desodorantes cosas así o sea cosas que podemos usar en el día a día y que oye está muy bien que hagan descuentos y en este caso me cogí este pack de mascarillas que está muy bien son reutilizables y lavables y me gustaron mucho porque bueno ya veis que son muy brilli brilli muy de mi estilo y bueno las compré para regalar estaban a mitad de precio porque un paquetillo de estos dedos costaba como 14,95 me parece y estaban a mitad de precio estaban rebajadas 7,95 y bueno creo que pues eso una mascarilla así bastante mona para ponerte en el día a día y demás que sea reutilizable por 7,99,2 está muy muy bien y me la cogí en este tono que es plateado y luego pues en tonos dorados bronce y demás y bueno ya os digo tienen un montón de descuentos merece mucho la pena estar atento a estas ofertas porque por ejemplo en perfumes tenéis un montón de descuentos siempre muchísimos y que pues eso viene muy bien para el típico regalo de navidad el típico perfume que queremos regalar que oye si te lo puedes comprar al 20% de descuento pues mejor que mejor porque además ya sabéis que los perfumes no suelen ser un producto económico aunque bueno hay de todos los estilos pero en general es un producto caro y bueno como os digo pues está genial que nos puedan hacer un descuentillo yo igualmente esta semana me seguiré echando un vistazo por las tiendas también aprovecharé para comprar en el comercio local que bueno este año tenemos que apoyarnos todos más que nunca y bueno creo que este año sí que sí el Black Friday nos va a venir fenomenal a todos porque oye ahorrarnos un dinerillo en cuanto a los regalos de navidad está muy muy bien cierto he estado pensando también esta semana he estado dándole vueltas a los vídeos del canal el año pasado me he fijado que hice algún vídeo de navidad y la verdad que me apetece muchísimo porque a mí los vídeos de navidad me encantan me encantan los vlogs más en general pero bueno siento como que nos voy a transmitir a mi parecer claro ya me diréis como transmitiros cosas interesantes porque al final paso mucho tiempo aquí en casa aunque bueno por otro lado a lo mejor también os puede interesar pues eso la decoración navideña o algunas cosas que voy comprando o no sé podemos hacer algún tipo así de vídeos charlando mientras envuelvo los regalos así que no sé ya me diréis vuestra opinión y bueno yo pienso que es un año en el que tenemos que hacer un poquitín de esfuerzo por animarnos un poco porque hay muchísimas razones por las que agradecerle a la vida a pesar de que este año pues no ha sido un año muy estable que digamos pero también pienso que no sé que debemos de hacer ese esfuerzo ese pequeño esfuerzo por ver las cosas positivas dentro de tantas cosas negativas y que además todos los medios nos bombardean y ahora vienen las navidades y no sé estamos un poquito como desmotivados y pienso que no que hay que hacer una navidad al uso y ya he visto un montón de casas en las redes sociales decoradas yo estoy deseando poner el árbol este año y bueno Cristian me decía que igual era un poco pronto pero digo no pues este año con más razón hay que ponerlo pronto para animarnos lo antes posible así que yo creo que en los próximos vídeos pues veréis algo de este estilo de decoración navideña o me veréis poniendo el árbol y nada que ya llevo un montón de tiempo hablando por aquí por la cámara ya está bien por hoy me despido ya espero que os haya gustado mucho el vídeo nos vemos como siempre os digo muy muy prontito y os mando un besazo enorme chao chau chau chau